qué vale pues mi gente aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal ya saben siempre activos siempre dándole duro a la boxer y bueno el motivo de este vídeo es para mostrarles el estado actual de la carretera de san jose de zoruguara pueblito que está pues cerca de teucigalpa francisco morazán quizás algunas de las personas que miren este vídeo pues lo conocen o lo han escuchado aumentar y bueno el motivo es que esta carretera que ustedes ven en pantalla es importante ya que de san jose de zoruguara y los alrededores pues sale gran cantidad de lo que serían hortalizas hacia los mercados de teucigalpa y miren este estado de esta carretera ya pronto va a estar intransitable y esto va a afectar a que estos productos no salgan ni lleguen a los mercados ni a nosotros como consumidores finales y bueno otro dato a destacar es que esta calle es utilizada también para personas que viajan a lo que es la salida o lanche cuando hay conflictos pues por la zona de la cerro grande cuando se toman esas calles o hay protestas pues esta calle también es utilizada para movilizarse y bueno esto es actualmente quizás más adelante empeore como ustedes pueden ver hay unos grandes charcos y bueno quizás en el vídeo pues como que no me detengo demasiado a enfocarlos sino que voy deprisa pero creo que se logra apreciar creo que se logra apreciar el estado donde hay bastante paches donde yo pues trato de esquivarlos para no para no caer en ellos y salpicar agua y ensuciarme trato de mano manurear la moto y como pueden ver miren este en esta parte casi toda la calle que es toda la calle está llena de baches y bueno mi gente pues ojalá tengamos pronta respuesta por parte del alcalde ya que tanto que en las en las propagandas antes de las elecciones hablaban de que les se iban a interesar por todas estas por todos estos lugares y que cumplan que no sea sólo mentiras o sea que que no que no pase lo mismo que los años anteriores que siempre que venían las elecciones ahí sí ya venían con sus carteles y la y la maquinaria a pegarle una media raspada a la calle para comprar los votos hablaban de que un gobierno de cambio pero hasta ahorita pues no se ve ninguno por parte del alcalde pues he notado que ha estado tapando baches en la sea 5 baches que eran insignificantes en algunos lados que o sea era por un por un bache citó que eso cosa que ni se sentía por decirlo así era del tamaño de de una mano y levantaban hasta hasta 3 metros de calle de pavimento para repararlo y bueno está bien está bien que que trabaje pero que también les interese estos lugares que no los dejen por fuera saludos mi gente y ya saben si les gustan mis vídeos pues suscríbanse de en su like y hasta la próxima